Lograron disminuir los casos positivos a la COVID-19. Ese resultado ha sido posible luego de implementar estratégicas acciones en el municipio Cabecera y hacia la Serranía. Rápidamente se activó el consejo de dirección con todo el equipo de respuesta rápida, fluyó todo el proceso y a pesar de que tuvimos una comunidad inclusive en cuarentena, dado un evento que tuvimos, pues se realizaron todas las acciones y en menos de 14 días tuvimos el cierre de todos los casos. La intervención sanitaria con el candidato vacunal Agdala también ha sido una oportunidad vivida por los montañeses. Estamos en la segunda fase ya, vamos a terminar la semana que viene y cumpliendo con todos los protocolos establecidos y ha sido un éxito en el área de salud. Preparándonos para la aplicación de la tercera dosis y preparándonos también creando condiciones junto con la conducción que está teniendo el partido, el gobierno, a todos los niveles, para otras intervenciones o la vacunación masiva en el momento que ya se decida. Eso conlleva crear muchas condiciones objetivas y subjetivas de actualizar la dispensarización, crear condiciones en los consultorios, con la participación que tiene siempre nuestro pueblo en las tareas de la salud, los sectores, etc. Así que estamos muy optimistas con los resultados de esta intervención en su segundo momento y muy comprometidos con lo que viene, que nuestro pueblo está también muy optimista, esperanzado, pues esté a la altura de lo que el pueblo merece. Eso va a salir bien, está saliendo bien y va a salir muy bien. Mantener estable la situación epidemiológica será un reto permanente para quienes en esta zona del macizo Guamuaya también impiden la propagación de la COVID-19. Mayelin del Sol, Notisur.